Me dijiste con cuatro amarillas en San Lorenzo, Germán, ¿quién es? Angeleri. Ah, bien, solo él. Le pega a Bojanic. Va la pelota para Osuna, gana justamente Angeleri. Ahí la tiene Musis, ganó bien la presión de Lorenzo sin falta. Se viene con la pelota a Temperley, va en cinco y defiende en cuatro. ¡El remate! ¡Gol! ¡Gol! ¡Sí, sí, 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 de Temperley! ¡Gol! ¡Gol de Temperley! Desenfundó Tiki Tiki de Lorenzo y entonces se pinta de celeste la historia. Lo gana Temperley en 32 minutos.